Siente la presión de Ultramix El Assassin, DJ Jorge Alexander Poseída se atornó con la ketamina Tú y yo perdíos en el éxtasis Me acuerdo el día en que las conocí Maldita sea, nunca decidí, nunca decidí Es que una fue ya también Como Eva en el EDE Me asombro yo por el día Ella me grita en poses, poses que le den Que tengo los condones, Louis, vi conmete A un corazón explosivo como tenete Por ende, sorry baby, yo no puedo Por si me mientes, estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi coeficiente Un 4-7 cuenta cuántas días han ido Y si tú eres la siguiente ¿Y por qué te diste cuenta que un vlog no es suficiente? Con demonios, el amor es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos escopido El vino de repente Y la gropeta se la descarga en la frente Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi glissi sin poder dormir Un déficit atencional No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame Que yo sigo puteado a una cuadra de tu casa con mi groki sin poder dormir Deficit atencional ¿Dónde están las guiales que vienen del ton? La del río, la del bambu que era en mochantón Una movie por la city portando mi gong, 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 gong Si me lo presto y esta noche es short y no hay devolución No me hable todo lo que me pasa con mi información Yo no sigo puteado a la fucking revelación Con los killeros activa la multi pa' la misión Y aquí nadie se puede sentir Mira como grita Ya la tengo lista DJ Jorge Alexander, el asasín La diablita no se quita Mami Ella no se quita Mi rica pelaita Me llamo cuando eso te pica Dile que no me esté viendo con carita Que le mostre satélite Puede que ser de pita Dale, dale Si tu novia a mí me vale Mientras que yo te di bala que me traiga sus chacales No me compare con tu novio Que tu maliante fuerza me tiene jodido Tu número raro Me anda llamando Ese loquito de tu novio que me está amenazando Tu parqueando con la fruta Me la disculiando Me la disculiando A ese culo voy a mamá del hoy Que lo que tres quieren tocatelo Ve un paso, bártelo Y si tu quieres hurátelo Y bésátelo A tu novio flota Pa' la que yo te tengo un queso Y Jason me dijo, mátalo Mételo Sácalo Póntelo Mámalo Todo eso es tuyo, mami, así que maltrátalo Sweet, mami, trágalo Bátelo Mételo Sácalo Póntelo Mámalo Todo eso es tuyo, chori, así que maltrátalo Sweet, mami, trágalo Te voy a hacer un exorcismo Quita tu ese panty o aquí mismo Echemos un rapidito, pero rico Dime si te la adecua adentro Yo en la cara te la salpico O abrí la boca, te activa no me complico Carita de inocente Pero cuando se monta encima, chucha, se mueve como una serpiente Cuando los labios se muerde Se le va lo angelical y en una diabla se convierde Primero montate tú y después te chocó ya Yo voy a hacer que tú te vengas Tengo mi raqueta y dos, hola, pa' que tú te entretengas En ese cepo quiero depositar mi ofrenda Estoy feo de la nena linda Como Tego No tengas pena, no te rindas Si estoy claro que a ti te gusta mi pinga Diabla, baby, es imbécil que en el que te chinga Mami, que tú me adoras, pero ellos me temen La tira afuera que a ella le gusta el semenzón Son varias frenes de ella que quieren tenerme Loquita porque me escuchan, pero no guardenme Es que ni reemplazo y tú lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ese gotito yo tengo la llave Desea que se pare y nunca más se baje Las niñas quieren un matiné Que le metas derecho recto y en Huawei La cama sonando con M16 Y los vecinos atormentando llamando a la ley Cállate si cuando me monto encima siempre rompo Y quedas como tonto, tonto, niña Demonía yo me pongo y como te me pongas Estás en mi sistema controlado Anda, desbócate Me gusta lo que haces, no te mentiré Pero la misma dosis te repetiré Pa' que lo chupes y me lo cojas como la otra vez Como la otra vez Tengo su miedo a su hijo Prado Smart, walk the peace DJ Jorge Alexander, el assassin Si los poli me ven Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántase la daddy Dile que eres mía, cántase la daddy Smile on the peace Mátalo, 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 mátalo Si los poli me ven Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántase la daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojos por fumar mi crispy Dile que no me juzguen que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chanting Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace loco le vacía la crema Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda burn king Está clara que yo soy tu fucking Chacal, si no es en la cintura me lo engancho en la terry Conmigo es perco, pero yo sexo es con mi mami Y mami yo soy tuyo de la chamba lo tengo En la doctor dream Una sesión de cardio pero no va pa'l gym Cada vez que te cojo así rompemos el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo con ese culo bien duro en el ring Porque a cualquiera lo maquina en el lobby con Valentino Que en mi cama es tu destino Me llamo, si contigo ni se vino Soy tu puto perro, filo, saco de ropa No sabe cómo se llama Pero esa noche sucedió Un par de trajes conmigo los cachos la monta Ella cayó un poquito pero yo le hice esto No, 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 no Otra fanática en mi ticción Si tú tengo el cuero no respondo Quieres que yo le metas al fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras que dos veces en nada con mi pordo Si tú tengo el cuero no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Que tú y yo somos negocios redondos Jugámosle con dista y yo to' la condo Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco y yo to' desnudada Maldéjela pa' ti, ya la tiendo bien sudado Ay, ay, ay Mírala lo que te me llevo obsesionada Ella me cule, también me quería orinar Ella quería una tusa y se la di envenenada A ti con el cuarto De tantas palas ya la pate un infarto Si tiene pastillas bueno guarda mi cuarto Si llega tu amiga yo le reparto Si este es un trío pues yo sí te comparto Te gusta mi estilo que me bofarto Si esa papá ya madura yo la parto Hacemos dinero ya parecemos tan erco No, yo trapo un paso pa' tu barco Gloria hermosa cuidándome a los polvos blancos Ando cantando milenario en varios bancos Y tú mi capa De la de tu mirisalda De la blanca Y el cierto estón yo tengo rango Tú tenés tu novio pero yo soy el que mando Le estoy dando pinga a la mujer del comando No confío en ella porque ella tiene su pando Que le gusta suro que tú Y tú por qué no le cuentas que ella fue el primero Y diga por qué tiene su hermano El Assassin DJ Jorge Alexander Cuando te llevas del cielo Césas, cuéntale Aunque tengas novio nuevo, mami Cuéntale, dile Que no lo quiere tanto, mientale Y tú por qué no le cuentas que ella fue el primero Y tú por qué no le cuentas que ella fue el primero Y tú por qué no le cuentas que ella fue el primero Y tú por qué no le cuentas que ella fue el primero Y diga por qué tiene novio nuevo De la juventud de aquel día de mi cuarto Cuando te llevas del cielo Césas, cuéntale Aunque tengas novio nuevo, mami Cuéntale, dile Que no lo quieres tanto, miéntale Que tú vives la vida loca Jesus Césas, cuéntale Dile Que no lo quieres tanto, miéntale Sigo oyendo y hay drama de aquel soquete Si como yo te metes no te metes César Mojadita Tú solita Y en el bar No me decías nada A ti te gustaba Cuando me decías que paré Y yo madurote Y yo te rodeaba A ti te gustaba Mmmmm Mmmmm Baby Mmmmm Mmmmm Cuando me ven ya se vuelve pura risita Unsepidiga yo te pidiendo brochita Tú solo llamame cuando me necesitas El bucho ese que tiene, la ropa ni te quita Hombre, llámame cuando tú quieras Andamos 24-7, tú no te acuerdas de mente Puta, espérame Fake feel, fake love, fake friends, na-na-na Fiel a mi cuarenta y a mi cuba, na-na El respaldo está por si me matas, mañana, na-na Y mi puta queda abierta en otra cama Fake feel, fake love, fake friends, na-na-na Puse a José a la cuarenta pa' que no me falte na' Pa' del pussy, mow, ran, tan-tan-tan, de ráfaga Del que tomo ya mi primer vuelo a Copacabana Estoy en el espaldo, los carros están todos saldos Si no son mil, yo no canto, ponle precio a lo que valga Resiento los impactos y se te rompe, resguardo Con mi cuenta pa' y salvo, a cualquiera no le salgo Por eso yo veo difícil que me den No soy cafú y ya me gritan guayabén El amigo dice que en la cuenta está todo bien No son chatas, papi, ellos son músicos Confirmo los datos pa' que se reten No lo aguantan hasta la eclipsis pa' las más de cien No estás sumando, si necesitas quién Tú sabes que soy atrevido Ni te he llamado cuando ya te has venido Pa' ti soy exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte, no traje preservativo Si me diste tus caídos Que tu novio es un Will-O Que se quede chilo, que lo meto un poco de tiro Es que tiene un culo que todavía no hace un hilo Él lo sabe, por eso es que compra hilo Y por mí vas a lucirlo Dame una escapaita Dame una escapaita Que quiero sentir tu cerradita Amarrate y besarte esa boquita Baby Languita Queremos una embalenta Y en carretera Yo soy una perra en calor No ando ladrando, una mala en calor Es lo que yo ando buscando Tune un catano como un perro-vira-e-lata a quedarnos pegao. Ey. Eres una perra en calor y estás buscando un perro pra quedarte pegao. Yo soy una perra en calor y buscando un perro para quedarnos pegao. Ey. Eres una perra en calor y estás buscando un perro para quedarte. Yey Yey Yey. Yey Yey Yey. Yey Yey Yey. Uniqnik Isi bonzo. Proxy vuelvo y me equivoco porque un sentimiento loco uno se arrastra poco a poco. Y aún así me desenfoco y me dejo llevar Imagina qué Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Hoy no hay más, pero llámame mañana Tengo las formas cooperadas que no sanan Pa' que nos relacionen Ponte mi cubana ahí Llévate mi glock y deja el Taser Quizás que no somos novios, pero maybe Y así fueron quedando comentarios en el aire Pero nada te detiene cuando yo te digo que hayla Pa' que mi days, mami Fueran luces Hoy te doy paz pa' que yo abuse Mami, ponte ahí Dos A, M y C Que no hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas No es de infiel Después que gemías odiando a tu novio y el morro llamando a tu fucky Mami, ponte ahí Un tramo Mami, ponte ahí 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 Yo también sé lo que es la debilista Como quieras que lo ponga más Tú crees que me estabas utilizando La pregunta sería, dime, ¿hasta cuándo? Porque yo también a tu juego estaba jugando Y así caí Vestidos cortos de una marca de Paris DJ Jorge Alexander El Asasino Tiene cara bonita Pa' ser mi jefa Estoy seguro que ella tiene Todo lo que se necesita No hay ganas conmigo De caprichar Yo también sé lo que es la debilista Como quieras que lo ponga más Tú crees que me estabas utilizando La pregunta sería, dime, ¿hasta cuándo? Porque yo también a tu juego estaba jugando Y así caí Vestidos cortos de una marca de Paris Todo lo que hace más es caer en frenesí Tú si pi, cuando quieras me pongo pa' ti Si me llaman yo le callo, bebé Y jugamos lo que quieras Lo que quieras, na-na-na Dos toques de mi pipi se arrebatan Le gusta un malandro, no lo desecho y corbata Cualquiera mata por un polvo de esa flaca Es que la nena está dura como los boys del Nata Háblame claro, bebé, que tú eres mala, lo sé Dime qué tengo que hacer, eso se trata Es que te quiero meter Rápido flow de Embele Pa' recordarlo esa vez Por si me matan Muchos Chanel nos vestimos Les gusta lo caro, les gusta Valentino No soy de los hombres que la trata muy fina Pero cambia el trato cuando nos desvestimos Pero cambia el trato cuando nos desvestimos Yo te rompo todo Y así caí Vestidos cortos de una marca de Paris Todo lo que hace más es caer en frenesí Tu CP cuando quieras me pongo pa' ti Si me llamas yo le caigo, bebé Y jugamos lo que quieras, lo que quieras La trama me enredaba en tu cuerpo, iba cayendo No me hables de amor, así sé que estás fingiendo Huele como cuatro más, también te estaba mintiendo Pero no me interesa, yo también estaba mintiendo Cuando te confesé La noche duro y suave contra la pared Que te amabas lo que aumentí Puede ser el efecto del precoces Pero esa noche me fallé Como tú también te fallaste Y así caí Perfume de Chanel La vía roja pasión Y brillo en la piel como quisiera Conocer lo que hay detrás de esa mujer Reducimos la formalidad de anoche de placer Con que no me quieres ver Déjate el sostén Y quieres que lo devuelvas Vente pa' mi hotel Pa' que veas que Yeah, yeah Yeah, no, no, no Smart Beats El Assassin DJ Jorge Alexander